Nicaragua Absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Hoy es viernes 7 de junio del año 2019 Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias Live En nuestra plataforma de Facebook Radio Darío 89.3 A nombre de todo el equipo de producción y prensa Que hace posible la transmisión de este noticiero Les doy las gracias por acompañarnos y por preferir informarse con nosotros A esta hora de la tarde a las 6 con 4 minutos Les invito como siempre a compartir nuestra transmisión en vivo Recuerden que usted apoya al periodismo independiente a través de las redes sociales Compartiendo los contenidos Para que al igual que usted Todos sus contactos en las redes sociales Estén al tanto con lo que ocurre en nuestro país A través de nuestro sistema informativo Darío Noticias Iniciamos con las principales informaciones a esta hora Y es que Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad La mayoría de diputados que son de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional Veamos parte del documento que ha sido enviado al presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras El documento que a continuación aparece en pantalla Le voy a dar lectura para que entendamos un poco el contexto De acuerdo al documento dice lo siguiente Los suscritos diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional En uso de las facultades establecidas en el artículo 138 numeral 1 Y 140 numeral 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua Los artículos 14 numeral 2, 101 y 102 de la Ley número 606 Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua Con sus reformas incorporadas Publicada en la Gaceta Diario Oficial número 115 Del 18 de junio del año 2018 Presentamos la siguiente iniciativa de Ley de Amnistía Para que sea considerada por la Honorable Asamblea Nacional E incluida en la Agenda y Orden del Día correspondiente Para su discusión y aprobación en el Plenario Se adjunta la correspondiente exposición de motivos, fundamentación y articulado de la ley Con su respectivo respaldo electrónico A continuación vamos a ver la exposición de los motivos Las amnistías, dice el documento Son medidas jurídicas que tienen como efecto La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal Y en algunos casos Las acciones civiles de personas O grupo de personas Con respecto a una conducta criminal Específica Cometida antes de la aprobación de la amnistía O anular Retrospectivamente la responsabilidad jurídica Anteriormente determinada Amnistías Es un instrumento del Estado de Derecho Para sociedades Que han sido O que han salido de un conflicto Naciones Unidas Nueva York y Ginebra 2009 La amnistía Implica un perdón Por los actos cometidos Pero ¿Qué significaría esto? Que los más de 325 asesinatos Cometidos Durante el inicio de la crisis En nuestro país Por paramilitares Policías Y otros operadores Del partido de gobierno Cada uno de estos asesinatos Quedarían en la impunidad Las madres De cada una de las víctimas Exigen justicia Sobre este tema Hemos consultado Al general En retiro Hugo Torres ¿Sobre qué significa Esta ley de amnistía? Veamos a continuación Sus declaraciones Darío Noticias Con la Llamada ley de amnistía Enviada Por Daniel Ortega A su asamblea nacional Que será discutida Y seguramente aprobada El día de mañana Lo que pretende Es escapar Él y su gente De la justicia Es decir A esta ley Se le podría llamar La ley de la impunidad Porque busca Cómo escapar De la justicia Que sus paramilitares Sus policías criminales Sus turbas violentas Sus operadores políticos Operando en favor De los crímenes Escapen de la justicia Ninguno de los presos Y presas políticas Ni sus familiares Ni ninguno de los familiares De los secuestrados Desaparecidos Asesinados Ninguno de los Nicaragüenses Forzados al exilio Han reclamado Una ley Como la que está Enviando a la asamblea nacional Daniel Ortega Lo que se reclama es Justicia Verdadera justicia Que se conozca La verdad De lo que ha ocurrido A lo largo De este Año y pico Desde abril Para acá Que se identifique A los causantes De los crímenes A los causantes De más De 500 Asesinados Según Organismos De derechos humanos Y de 327 Según la CIDH Conclusión La aprobación De la ley De amnistía Mañana Sábado 8 de junio En la asamblea Nacional Implicaría Que los Más de 325 Asesinatos Registrados Por la Comisión Interamericana De derechos humanos En nuestro país En el contexto De la crisis Sociopolítica Que estalló El 18 De abril Del 2018 Quedarían En la impunidad En otro orden De información La sociedad Interamericana De prensa Estaría de visita En Nicaragua A partir Del próximo Lunes Esto Para ver Las condiciones De los presos Políticos En nuestro país Principalmente Los periodistas Miguel Mora Lucía Pineda Ubau Marlon Powell Y abogar Por la liberación De los presos Políticos Veamos el siguiente Reporte Que ha preparado La Voz de América Darío Noticias Mientras En Nicaragua Transcurre Una cuenta Regresiva Para la anunciada Liberación De los arrestados Por presunta Persecución Política Prevista Para la tercera Semana De junio La sociedad Interamericana De prensa Arribará Este lunes A Managua Para exhortar El cese De agresiones Contra dueños De medios Y periodistas De la nación Centroamericana Miguel Mora Que había recibido El premio Libertad de prensa De la CIP En nuestra asamblea De salta El año pasado También Que fue apresada Luego Junto con él En diciembre Lucía Pineda También del canal 100% noticias Y últimamente En marzo Fue apresado También Un periodista De Masaya Que es Marlon Powell Sánchez Ricardo Trotti Es director Ejecutivo De la CIP Y en entrevista Con la Voz De América Dijo que La misión De la delegación Está enfocada En insistir En el cumplimiento De sentencias De organismos Del sistema Interamericano De derechos humanos Contemplados En tratados De la OEA Y a los que Nicaragua Está suscrito Venimos apoyando A la CIDH Que dictó Medidas cautelares Por la prisión De Pineda Y de Mora Y luego ellos Elevaron Y esto fue Tal vez único En el sistema Interamericano En los últimos tiempos Elevaron sus informes A la corte Interamericana Y la corte Dictaminó Medidas provisionales El gobierno De Daniel Ortega Ha anunciado La liberación De 336 Nicaragüenses Arrestados Desde abril De 2018 Y se comprometió Con la OEA En trabajar En la reforma Del sistema electoral Antes de las elecciones De 2021 Al respecto Trote insistió En que el gobierno De Nicaragua Debe cumplir A cabalidad El compromiso Para lograr la paz No tratando De limpiar Todo lo que se ha dicho La difamación Contra los Más de 60 periodistas Nicaragüenses Que están en el exilio Que tuvieron que irse Por persecución judicial La agenda De la sociedad Interamericana De prensa Se extenderá Por 3 días En Nicaragua Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros A esta hora A las 6 con 13 minutos Usted se informa A través de Noticias Live Un espacio De nuestra plataforma De Facebook Radio Darío 89.13 Recuerde siempre Dejar una reacción Un comentario Y principalmente Compartir nuestra Transmisión en vivo Por otra parte A la fecha De hoy 7 de junio Del año 2019 Continúan Incrementando Las denuncias Por amenazas En contra De los Carcelados Políticos De nuestro país Darío Noticias El gobierno Del presidente Daniel Ortega Se comprometió A liberar Antes del 18 De junio A todos los opositores Arrestados En el contexto De la crisis Sociopolítica Sin embargo En los últimos días El maltrato Contra los reclusos Habría recrudecido Según Pablo Cuevas Representante De la Comisión Permanente De Derechos Humanos De Nicaragua Presuntamente A algunos reos Incluso Se les amenaza De muerte Si la organización De estados americanos Expulsa Al país Del organismo Explicó Este defensor De derechos humanos Hay un acoso Increíble Que lleguen Los funcionarios A amenazar A los presos Políticos Que si se aprueba La carta democrática Lo van a rafaguear O sea Los van a ejecutar El más reciente Caso Registrado En la cárcel A modelo Fue la intoxicación De dos opositores Quienes señalan A las autoridades Del penal De querer envenenarlos De acuerdo Con Marcos Carmona Director De este organismo Esta denuncia Forma parte De las más de mil Que han recibido En lo que va del año El CPDH Solo en este cuatrimestre Recibió más de mil Doscientas denuncias Y muchos de ellas Son por abuso De autoridad Hubieron más de Doscientas cincuenta Detenciones Y hoy Muchas de estas personas Han sido liberadas Pero otras Están detenidas Sin embargo Algunos funcionarios Como Cairo Amador Aseguran que esta es Una campaña De la oposición Contra el gobierno Del presidente Daniel Ortega El estar En estos momentos Hablando A diez días De salir Diez días antes Están Incluso dándole Pastillas envenenadas Pues me parece Que es parte De un juego político Más que de una realidad La oposición Nicaragüense Y la comunidad Internacional Advierten que Si el gobierno De Nicaragua Incumple su promesa De liberar A los opositores Podrían aplicarle Más sanciones A la administración Sandinista Darío Noticias Agentes cubanos Habrían participado En las torturas En contra de presos Políticos De nuestro país Así lo afirman En denuncias Que llegan A la Comisión Permanente De Derechos Humanos Veamos las declaraciones De Pablo Cuevas Abogado de la CPDH Darío Noticias Y recuerdo Cinco casos Como por ejemplo Recuerdo De un jovencito De catorce años Prácticamente un niño Que fue Secuestrado Momentáneamente Mientras circulaba Frente a la estación Cinco de policía Por un Grupo De funcionarios Policiales De la DOE Y lo ingresaron En el portón Por el portón Grande De la estación Cinco Y con una jeringa Le tatuaron En su En su brazo Izquierdo Las siglas FSLL Y recuerdo Que ese jovencito Mencionaba Que quien había Dirigido Ese acto De tortura Había sido Un oficial De la DOE Con acento Cubano Y recuerdo También Otro caso O una cantidad De casos Un joven Que hace Tal vez En marzo Mencionaba Que De que Él También Como había sido Torturado De manera Brutal Por Oficiales De policía Dentro Del nuevo Chipote Pues ni siquiera Fue Es viejo Del nuevo Chipote Y que Quien dirigía La tortura Era Oficial Oficial De policía Con acento Cubano Recuerdo También El caso De una Jovencita De 15 años Que en Ciudad Sandino Fue abusada Sexualmente Y por Oficiales De policía De siempre La DOE Y menciona Que quien La abusó Era un Varón Con Acento Cubano Incluso Son Tremendas Innumerables Pues la La cantidad De De situaciones De Tortura Pues De algún tipo De abusos Que han Infrigido Personas Con acento Cubano Son Relatas Denunciándose Darío Noticias Gracias por Seguir Informándose Con nosotros El próximo 14 de Junio Se estará Cumpliendo El primer Aniversario Del asesinato Del Monaguillo Leonés Sándoro Manuel Dolmus Uno de los Menores De edad Asesinados En nuestro País Al día Siguiente El sábado 15 de Junio Será la Misa Por su Primer Aniversario A las 13 de La tarde En la Catedral De León Para ello Hemos Sostenido Una Entrevista Con el Obispo De la Ciudad De León Monseñor Bosco Vivas Robelo Y entre Sus El joven Sándor Dolmus Ese llamado Implica A que no haya Asedio Policial Y a que no se hagan Manifestaciones Alrededor De la Catedral De León Veamos Sus Declaraciones Darío Noticias Es que Yo creo Que la Misa Es la Misa ¿Verdad? No podemos Tampoco Y te agradezco Que me hagas Esta Pregunta Porque hay Que prever Situaciones ¿Verdad? La Misa Para mí Es algo Sagrado Tan Sagrado Que Tenemos Que Colocarnos Dentro De De Nadie ¿Verdad? Y Incluso Si hay Expresiones Que quieran Manifestarlas Quienes Tienen Sus Ideas Propias De Acuerdo A Sus Criterios Políticos Pues Hay Otros Lugares Donde Puedan Expresar Estos Pensamientos Pero no Precisamente En Catedral Por último Hemos Aprovechado El Espacio Para Consultar A Monseñor Bosco Vivas A su Considerón Consideración Perdón ¿Por qué cree él Que hasta la fecha No ha habido justicia En el caso de Sandor Dolmus? Esta fue su respuesta Darío Noticias ¿Qué piensa usted Que hasta la fecha Aún no ha habido justicia En el caso de Sandor? Mira yo Ya en Este campo Probablemente De De Juzgar ¿Verdad? Yo lo que Juzgo es lo que veo Ahí hubo una muerte Ciertamente injusta De un joven Que no merecía morir Nadie merece morir De esa manera Quienes pudieron idear O realizar Un acto De este tipo Ciertamente No deberían De escaparse A la justicia De este mundo Pero en algunos casos A veces Eso sucede Pero de la justicia De Dios Si que nadie Nadie se puede Librar Darío Noticias Antes de despedirnos Queremos aprovechar Este espacio De Noticias Alay Para invitar A toda nuestra Audiencia A la misa De primer aniversario Del monaguillo Leones Sandor Manuel Dolmus Que se estará Efectuando El próximo día Sábado 15 de junio A partir de las 13 de la tarde En la Catedral De León Invita a su mamá La señora Ivania del Socorro Dolmus Y demás familiares Olientes Para aquellas personas Que deseen Acompañar En este momento A la familia Doliente De esta forma Nosotros Nos despedimos Muchas gracias Por habernos Acompañado En esta edición De Noticias Alay Tengan todos Un excelente Fin de semana Y nos reencontramos El próximo lunes Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la noticia Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias De noticia De Noticias Final De noticias De Noticias Gracias.